Entramos en San Camilo, una de las mil residencias de mayores que tiene la Federación Lares, con más de 54.000 residentes en España y 35.000 sanitarios. Nos recibe José Carlos. Coronazón, bonito juego de palabras entre coronavirus y corazón. El lema de nuestra casa es más corazón en las manos. Las personas mayores no están habitadas del virus. Son destinatarias, frágiles, vulnerables a las que tenemos que cuidar. Estamos limitados de recursos, tanto humanos como materiales. Están llegando con mucho retraso. Aquí tienen hoy a 31 de sus 140 residentes en cuarentena, con síntomas. Los tienen aislados en el salón de actos y reciben todo tipo de atenciones, como nos cuenta Laura. Tenemos atención médica, 24 horas, enfermeros que estamos con ellos, con tratamientos intravenosos, tratamiento hospitalario. Nos hemos convertido en un hospital de campaña. Estamos dando el 100% y cuidando a personas a las que queremos, porque forman parte de nuestras vidas. Cuando empeoran y se acercan al final, pasan sus últimos momentos en la capilla del centro. Arriba en las plantas están el resto de residentes, por ahora sin síntomas. Juana, de 79 años, está preocupada por sus seis hijos. Estoy aquí atendida, no salgo, pero estoy pensando en mis hijos. Y claro, ellos están expuestos a tantas cosas por ahí. Estos días los familiares tienen prohibido visitarles. Juana habla diario con los suyos por videollamada. Pero, ¿sabes qué? Me están grabando. Y mis nietos... ¡Mira! ¡Oh, mi niña! No puedo evitarlo, ya estoy llorando. Tienes que intentar aguantar esa emoción, que todo el mundo sepa que hay gente que todavía está muy bien. En cuanto pase todo esto prontito, nos vemos. En la zona de aislamiento, con los residentes con síntomas, también hacen videollamadas con los suyos en estos momentos difíciles. Mientras, Lola no para de limpiarlo todo, sobre todo en las zonas por donde han pasado las personas con síntomas. Estamos desinfectando y limpiando todo con agua y energía. Lo hacemos con una sonrisa, por todos y por ellos. Las hermanas Domínguez están estos días en las butacas, en vez de con su habitual paseo. Lo que peor llevo es no poder salir a la calle. Los mayores ya hemos pasado tanto, que ya otra cosa más, pero que nadie lo esperábamos tan grave. Los sanitarios se esfuerzan más si cabe para hacer más llevaderos estos días complicados. Les cuidan, les apoyan, les escuchan, están con ellos. A ver si se va a hacer este virus, esta cosa. Es que es de verdad, por Dios. Ni pueden venir los hijos, ni pueden salir de sus casas. Una cuarta parte de los trabajadores de esta residencia están de baja, con síntomas. Le sustituyen estudiantes de último curso, que no paran de entrevistar. Andrea es una de las aspirantes. Con las medidas de prevención, pues no tengo miedo. Me vence más el ayudar que el miedo. Marisa es psicóloga y estos días atiende a muchos familiares de personas fallecidas con coronavirus, otro de los servicios que ofrecen aquí. Nos están llegando personas que ha fallecido el propio marido, la mujer, en otra habitación de la casa. Ellos están allí aislados y no han podido ver absolutamente nada de lo que ha pasado. Lo más complicado para los que siguen, no haberse podido despedir de los suyos. Marisa aconseja a un familiar que le llama. Hubo muchos momentos de encuentro y muchos momentos de despedida. La última no pudo ser, pero sí toda una vida entera de acompañamiento y de quererse. El aplauso de todos ha de ser también para ellos que luchan contra la pandemia para que los más vulnerables puedan seguir mirando hacia adelante.